Sonidos de tu mundo. Ustedes, muy buenos días. Son las 7 de la mañana en punto. Estamos comenzando una nueva edición de Duna en Punto en este martes 8 de enero en la cuenta regresiva para las vacaciones, al menos para las mías. ¿Cómo estás, Josefina? ¿Cuándo te vas de vacaciones? Por favor, cuéntame. El próximo lunes. Ah, no, me cargó. Me siento pésimo. Me abandonas de nuevo. A ver, martes, miércoles, jueves, viernes. Tres días. ¿Y cuántos días te vas? Tres semanas. No. ¡Chan! ¿Qué te parece? ¿Pero por qué? Está bueno. Así la vida. Dame un poco de día. Bueno, tú también te vas a ir de vacaciones, Josefina. Se ve que es harto. Pero te has ido harto ya también. Es verdad. Oye, ayer me dio harto frío y, de hecho, de nuevo, mi garganta y varios acá estamos en la misma. Están sufriendo. Estamos sufriendo con estos cambios de temperaturas, con la alergia. Yo no sé qué está pasando, pero andamos todos roncos, con problemas respiratorios. Y hoy día en Santiago también va a amanecer despejado con nubosidad parcial, variando a despejado en la tarde. Pero en la mañana vamos a tener nuecitas y un poco de nublado, con una máxima para hoy de 27 grados. Y mañana incluso bajan 3 grados más la temperatura. ¿3 grados a la máxima va a ser de 24? Sí, y más nubes para mañana, al menos el pronóstico que está hasta esta hora en la dirección meteorológica de Chile. En Viña del Mar y Valparaíso hay 12 grados de temperatura. Se espera que esté totalmente despejado el día de hoy y la máxima va a llegar hasta los 22 grados. En Concepción, precipitaciones para hoy, cubierto y precipitaciones débiles durante la mañana y la tarde. También durante la noche incluso se extienden hasta la jornada de mañana. Máxima para hoy en la capital del Bío Bío solo llegará a los 16 grados. Ya en Puerto Montt, 6 grados de temperatura a esta hora. La máxima va a llegar hasta los 15. Se espera que esté totalmente nublado y de hecho van a tener chubascos débiles que se van a prolongar por lo menos hasta el miércoles durante la tarde. Yo creo que es el aire acondicionado, el ventilador, ese tipo de cosas las que están... Mira, el aire acondicionado en verano es lo peor que te puede pasar. Estoy mal con el... no me he podido mejorar de ese resfriado que tengo pegado ahí. Algo tenemos que hacer. Sí, 7 de la mañana, 2 minutos, vamos a los titulares. El presidente Sebastián Piñera insistió en la necesidad de modernizar a carabineros. En el marco de la asunción del nuevo general director de la institución, Mario Rosas, el mandatario, defendió el trabajo de los funcionarios que lo hacen dentro de la ley. Las directivas del Partido Socialista y del PPD exigieron la renuncia de Andrés Chadwick al Ministerio del Interior. La solicitud se produce luego de que se conociera la declaración del general en retiro, Mauro Vitoriano, asegurando que le informó al secretario de Estado que el día en que murió Camilo Catrillanca no hubo intercambio de disparos. Si le vamos, dio por cerrada la polémica tras la renuncia de Fernanda Bachelet como agregada comercial. Tras el comité político ampliado, la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Resselberghe, indicó que no es conveniente que los partidos critiquen a su propio gobierno. El CERNAC logró un acuerdo con siete bancos para que se hagan cargo de los fraudes. En el marco de las mediaciones colectivas que inició la entidad en el año 2017, el BCI empezó a informar ya a sus clientes de cambios en sus cláusulas. Los otros bancos que acordaron fue Consorcio Internacional, Vice, Falabella, Security y Scotiabank. Y en Noticias Internacionales, el fiscal general de Perú anunció que hoy va a presentar su renuncia tras las gestiones en el caso de Brecht. Pedro Chavarri señaló que ha tomado la decisión de dimitir en aras de la autonomía del Ministerio Público y a fin de evitar que otros entes también autónomos se vean igualmente vulnerados inconstitucionalmente. El Parlamento Europeo no va a reconocer el nuevo periodo de Nicolás Maduro. Antonio Tijani, presidente del organismo, aseguró que los eurodiputados están del lado de los venezolanos que son humillados cada día por la dictadura con opresión, pobreza y hambre. Y el misterioso ataque sónico en la Embajada de Estados Unidos en Cuba provenía de grillos, según un estudio. Los científicos estudiaron una grabación realizada por un empleado de gobierno estadounidense y la compararon con una base de datos de cantos de insectos en Norteamérica. Siete de la mañana con cuatro minutos. Siete de la mañana con cuatro minutos, martes 8 de enero, y quiero aprovechar de saludar a todas las mujeres chilenas, porque hoy se celebran los 70 años del voto femenino universal en Chile. Fue en enero, el 8 de enero de 1949, cuando el presidente Gabriel González Videla firmó la ley que les confirió, nos confirió más bien a nosotras, la posibilidad de sufragar y dio paso a que comenzáramos a ocupar cargos en política, cosa que hasta entonces no se podía hacer. Gran paso para Chile. Pero imagínate, 1949, o sea, después de que mi mamá, mi papá habían nacido, las mujeres, o sea, cuando mi mamá nació, no podía votar. No podía votar. O sea, uno ahora encuentra eso como insólito, como que jamás uno se lo hubiese imaginado. ¿Cómo es posible? O sea, hace solo 70 años que las mujeres tienen el derecho universal. Porque antes había, por ejemplo, podíamos votar en elecciones municipales, pero no podíamos votar en todas las elecciones. Es impresionante lo poco, el poco tiempo que ha pasado desde que aquello ocurrió y que todavía en el siglo XX las mujeres chilenas no pudieran tener ese tipo de derecho. Es impresionante, así que celebramos este hecho histórico. Hay varios artículos hoy día que en la prensa recogen este momento y el avance tan importante y sustancial que han tenido las mujeres en sus derechos cívicos y en los desafíos que han tenido a raíz de este tema. Y en relación a la política, vamos a esta reactivación de la ofensiva en relación al ministro del Interior, Andrés Chávez. Sí, mira, principalmente el problema se generó por una declaración que dio ante la Fiscalía el general que estaba ahí en la zona y que finalmente dio cuenta de lo que había pasado tras la muerte de Camilo Catrillanca. Se trata del general en retiro, Mauro Vitoriano, quien dio estas declaraciones ante la Fiscalía y que habló y dio alusión a que él había avisado al ministro del Interior, Andrés Chadwick, que el comunero Mapuche, Camilo Catrillanca y el joven que estaba en el tractor también de 15 años, no portaban armas. Además hizo referencia a disparos, pero no está tan claro si era de fuego cruzado o no, lo que salió a aclarar ayer el ministro del Interior, Andrés Chadwick. Bueno, de Chadwick básicamente dice que durante la conversación que él dijo haber sostenido con Mauro Vitoriano, ex jefe de la zona araucanía de control de orden público, dijo que había interferencias en esa conversación y que por tanto a él no le quedó absolutamente clara esa información de que tanto Catrillanca como el otro adolescente estaban desarmados. Eso sí que reconoció que nunca tuvo ningún documento o información de carabineros de que los comuneros hayan portado armas. Esta información que salió a fines de la última semana, de la pasada semana, ha generado que hayan vuelto los rumores o los aires de que habría una posibilidad de reabrir una acusación constitucional en contra del ministro del Interior. Recordemos que él se ha salvado ya en dos ocasiones y parecía que toda esta ofensiva había quedado disipada tras la salida de Luis Mayor, el intendente, y también de Hermes Soto, el ex jefe de carabineros. Pero con la explicación que dio Chadwick en relación a que había interferencias en su comunicación telefónica y que por tanto no le quedó clara la información del general Mauro Vitoriano, esta no satisfizo y por tanto ayer fue a Chaín de la Meocasia Cristiana que emitió un comunicado cuestionando al jefe de gabinete tras estos nuevos antecedentes. Básicamente el comunicado de la ADC dice que basta ya de distorsionar la información y engañar a la opinión pública. Se están pidiendo nuevamente responsabilidades políticas en este tema. Así que hay nuevamente conversaciones al interior de la oposición a ver si hay piso para volver a acusar constitucionalmente o para intentar una nueva acusación constitucional en contra del ministro del Interior. La propia mesa del Partido Socialista ayer acordó por unanimidad pedir la renuncia de Chadwick y lo mismo la Comisión Política del PPD. En el Frente Amplio están más dubitativos porque están a la espera, perdón, de que tanto la ADC como el Partido Radical se unan a esta ofensiva a ver si hay piso. Entonces, como yo les decía, para esta eventual acusación y que esta no represente una nueva derrota al interior de la centro izquierda. Por su parte, el jefe de la bancada, el PPD, Ricardo Celis, dijo que ciertamente hay un escenario distinto que se abre a raíz de estas nuevas declaraciones que se han filtrado, pero hay una voz disidente que es la de José Miguel Insulza, senador del PS, que en esta misma radio dijo que él no estaba para este juego de acusar constitucionalmente al ministro del Interior. Lo dijo aquí en Duna ayer. Nosotros a las 7.40 hoy tenemos entrevista con la presidenta de la UDI, Jacqueline Manris Elbergue, en relación a esta misma posibilidad, estado ofensiva de la oposición en contra del jefe de gabinete. Esto es Duna en Punto, con Mónica Pérez. Siete de la mañana con diez minutos y vamos finalmente a la caída de Fernanda Bachelet en su rol de agregada comercial de nuestro país en Nueva York. Estará cerrada totalmente esta situación. Recordemos que la polémica se generó por esta designación de Fernanda Bachelet, que tiene 27 años, ella es ingeniera comercial. Y bueno, todo esto, los cuestionamientos empezaron a surgir por la baja experiencia que ella tenía en el currículum y el sueldo que ostentaba por tener este cargo de agregada comercial en Nueva York. Finalmente, y luego de esta polémica, ella decide renunciar. Ella había asumido en junio del año pasado, el 2018, renuncia el día de ayer y esto lo comunica ProChile, que es ente que pertenece a la Cancillería. Sí, hay varias dudas todavía en ese tema. Uno, lo del famoso concurso, porque ayer salió el ministro Felipe Larraín en Radio Infinita a decir que entendía que había habido un proceso, un concurso. Esto finalmente no pudo ser comprobado. De hecho, ayer la tercera, a través de la ley de transferencia, buscó información. No hay rastros de este supuesto concurso. Al parecer no fue así. En este caso, hay toda también una discusión en relación a los artículos de la nueva ley de modernización de la Cancillería que tendrían que haber regido en este caso, porque hay un articulado que dice que este concurso es obligatorio. Otros dicen que este articulado todavía no está vigente, porque para que comience a aplicarse el concurso en la elección de agregados comerciales, tiene que primero quedarse la nueva Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales, cosa que está en la ley, pero que no se ha hecho, y posteriormente elaborar un reglamento que defina la forma en que se desarrolla este concurso y eso tampoco existe por ahora. El tema es que esta penosa situación de Fernanda Bachelet ha generado toda una revisión de qué leyes, qué reglamentos estaban vigentes, cuáles no, cuánto falta todavía para que esta nueva legislación que va a modernizar la Cancillería y que de alguna manera lo que busca es que no haya tanta designación a dedo, sino que se base mucho más en concursos y en los currículum, en el estudio, en los méritos básicamente para tener una Cancillería más moderna al estilo de las Cancillerías de otros países y bueno, al menos ha servido este caso para que se haya unido tanto la oposición como el oficialismo, porque el oficialismo también lo está pidiendo, en buscar entonces un proceso más transparente y más profesional en la designación de cargos. ¿Hoy qué va a pasar? Que la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Valdivia, va a ir al Congreso a exponer sobre el tema y ver en qué situación entonces se está en esta materia. Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez. Siete de la mañana con trece minutos y hay una cosa que para mí me parece muy muy interesante y es el acuerdo que se firmó entre ocho bancos y el CERNAC. Sí, tema muy importante y que a varios les afecta. A todos. Sí, a todos. Porque hay gente que no usa igual tarjetas y esas cosas, pero bueno, son las pocas. Son las menos, sí. Sí, por cerca de dos años estuvo el CERNAC tratando con ocho entidades bancarias de eliminar estos contratos con sus clientes que evitan finalmente que los bancos se hagan responsables de los fraudes bancarios que últimamente hemos visto. Según el CERNAC, estas entidades buscaban eximirse anticipadamente de sus responsabilidades en estos casos con estos contratos que tenían con sus clientes, principalmente con fraudes que fueran, por ejemplo, cuando te roban la tarjeta o estos fraudes a través de internet. Y bueno, llegaron a un acuerdo. Esto empezó en marzo del año 2017 y el organismo ahora anunció que ya inició las mediaciones colectivas con ocho bancos, entre ellos Consorcio, Banco Internacional, Vice, Santander, Banco Falavera, Security, BCI y Scotiabank. Estos son los bancos con los que estaban generando estas mediaciones, menos Banco de Chile, que no fue incluido en esta medición porque ya habían llegado a un acuerdo anteriormente. ¿Y Santander está ahí en la duda? En veremos. Y desgraciadamente yo tengo cuenta en el Chile y en el Santander, así que voy. Yo no es Santander. Yo estoy apoyando y que Santander también firme porque me interesa mucho porque son siete bancos, entonces que ya se van a hacer cargo de los fraudes porque, mira, habían tres cláusulas que detentó el CERNAC el año 2017 en que los bancos en el fondo se liberaban de responsabilidades cuando habían fraudes en tarjetas de crédito, en fin, por el mal uso de las claves, una serie de cosas que ellos consideraban que hasta ahí nomás llegaba la responsabilidad del banco y le asignaban toda esa responsabilidad al cliente. Esto ya no va a ser así. De hecho, se ha cambiado esto en la mayoría de los bancos. Como decía Josefina, está pendiente el Santander. Y así todo, la asociación de bancos sacó un informe la semana pasada donde comentaba que Chile es uno de los países entre los que tienen menos tasa de fraudes en transacciones bancarias a través de Internet comparado con otros países de América Latina y también a nivel mundial, lo que es una buena noticia. Pero a partir de ahora, entonces, usted ya no va a tener que asumir responsabilidades, por ejemplo, por el mal uso de sus claves secretas, tampoco por el extravío, hurto, falsificación y mal uso de su tarjeta de crédito, o por aquellas operaciones cursadas mediante el uso de claves secretas hechas en Internet, tampoco van a ser responsabilidad de los clientes como había detectado el ser banco. Eso sí, hay que avisar rápidamente al banco para que empiece a correr esta responsabilidad por parte del banco. Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Duna en Punto. En Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudio de Banchile Inversiones. Banchile Inversiones, solidez y respaldo. Siete de la mañana y siete minutos, vamos a los indicadores. Este lunes las acciones de Wall Street extendieron su rally por segundo día consecutivo gracias al optimismo comercial con Amazon y Microsoft. Por su parte, Europa cerró con pérdidas en medio de la incertidumbre que todavía genera el Brexit y este posible divorcio sin acuerdo formal. En Chile, al cierre de las operaciones, el tipo de cambio sumó una nueva jornada de avances y al término de las transacciones cotizó en los 680 pesos que representa una baja de 2,4 pesos respecto del cierre de la jornada anterior. En tanto, el nuevo IPSA de la Bolsa de Santiago rentó 0,02%. Oye, brevemente aprovechamos de revisar el sopresivo IMASEC de noviembre. Es una noticia muy, muy importante. El mercado esperaba que hubiera un crecimiento no más allá del 2% y sin embargo nos sorprende el crecimiento económico de este mes con una cifra del 3,1%. Con lo cual, para el año se mantienen todas las perspectivas de que cerremos un crecimiento en torno al 4%. Esta sorpresa fue impulsada básicamente por la minería y los servicios. El IPC, el IMASEC minero, fue mucho más grande de lo que se esperaba. Y eso y todo, que el mes de noviembre tuvo un día hábil menos que noviembre del año anterior. Así que todo esto hizo un cuadro muy, muy, muy positivo que ha sido muy bien valorado por todos los expertos y todos los observadores, ¿no es cierto?, de toda la actividad económica en nuestro país. Hay varios entrevistados en diversos medios hoy día. El Banco Santander, por ejemplo, estima que el crecimiento de este año va a estar en torno al 3,5%, que el próximo año vamos a estar también en torno a esa cifra, un poquito menos, 3,5%, por ahí vamos a estar entre el 3,5% y el 4%. Así que, si bien el 2019 no se ve con un crecimiento tan fuerte como el de este año, no va a haber una baja tan, tan importante. Obviamente el que abrió más botellas de champán fue el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, porque dice que hay una alta probabilidad entonces con esta cifra que el 2018 cierre con un 4% de crecimiento. Ahora, hay todavía algunos rezagos porque en Chile todavía la gente no está sintiendo, digamos, en salarios y en empleo estas buenas cifras macroeconómicas, así que el índice de confianza tanto de empresarios como de la gente no está tan fuerte y eso podría generar algunos problemas para el 2019. Siete de la mañana, 19 minutos, nos vamos a nuestra primera pausa. Y nos vamos a ir con Heroes de David Bowie, porque hoy cumple 72 años, pues si estuviera vivo, obviamente, 72 años y a solo dos días de que se cumplan tres años de su muerte. Tres años, tanto tiempo. Así es, sí. Un gran ídolo y hoy las celebraciones evidentemente incluyen el lanzamiento de una aplicación de realidad aumentada que homenajea el universo creativo de este artista. La aplicación David Bowie Is es un recorrido por la muestra homónima que se abrió el año 2013 en el Museo Victoria and Albert de Londres. Así que usted puede disfrutar con esta aplicación y ver todo ese talento creativo tan inspirador de la cultura británica. Así que con David Bowie nos vamos a la pausa, pero antes les queremos contar que cuando emprendes no te lanzas solo. En BCI se lanzan contigo. Es toda una red de emprendimiento junto a Startup Chile, Endeavor y Pyme UC y más partners. BCI, seamos diferente. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato con nuestros infiltrados. Duna, sonidos de tu mundo. Ahora cuando emprendes no te lanzas solo, nos lanzamos contigo. Lo más complejo fue cómo hacer crecer en Nomadica, pero en el BCI se han involucrado en todos mis proyectos. Sí, esto no va a funcionar. ¡Sí! Nos lanzamos contigo y con toda una red de emprendimiento junto a Startup Chile, Endeavor, Pyme UC, Chile Global Venture, Magical Startup y más partners. Porque el financiamiento es solo el comienzo. Cámbiate a BCI, BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.sbif.cr. ¿Reserva? ¿Lista? ¿Y las maletas? ¡Listas! ¿Mover las inversiones a soluciones activas de Banchile Inversiones? ¡Listo! Disfruta este verano mientras tus inversiones se siguen administrando activamente. Monitorealas cuando y donde quieras a través de la aplicación Mi Inversión. Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Producto ofrecido por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de su inversión, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez. Son los infiltrados en Duna en Punto. Siete de la mañana, 22 minutos. Sebastián Minay, muy buenos días, periodista de la Tercera PM. ¿De qué vamos a hablar hoy día, Sebastián? Hola, querida Mónica, buenos días, Sebastián. Sebastián, 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 Sebastián. Es que se quejaron ustedes recién en el bloque anterior con la Josefina de los cepos del aire acondicionado, el refiado. Acabo de apagar el ventilador que me tenía enferma ya. Cualquiera hay día que estamos en un tema de discusión de tercera edad cuando somos tan jóvenes, ¿no? No, no, oye, verdad, en realidad estamos como... ¿Qué hace frío hoy día? Me traigo un tema de salud. ¿Hace frío hoy día? ¿13 grados está cuando...? Parece día más de otoño que de verano. Resistamos todavía, recién empezó el año. En fin, vamos a saltar nuestras perspectivas climatológicas, meteorológicas y de la tercera edad. Nuestra queja agónica es mi tema de la ruta de la terapia verde, un tema de salud pública que se está instalando y que ya está empezando un modo de fichas en el Congreso, que tiene que ver con la despenalización y la regulación de la cannabis para su uso, lo voy a decir lentamente, medicinal. Muy bien. Sebastián Rivas, buenos días. Muy buenos días. Conductor de la Tercera.com y conductor de la Tercera PM, ¿de qué vamos a hablar hoy día? Nosotros hoy día nos vamos a Washington D.C. y Estados Unidos, vamos a hacer zoom sobre cómo se empieza a perfilar la carrera presidencial de los demócratas. ¿Pero cómo están luego allí? Pero es que no están luego, pues si eso no voy a hablar. Pero, no, y además que el objetivo final, todos lo saben, es todos contra Trump. ¿Cómo lo hagan? Ese es el tema. Todos contra Trump. Dícate, todos contra Trump. Bueno, comencemos con la marihuana, si te parece, pues. Sí, me parece. Lo que pasa es lo siguiente. ¿Sabes lo que pasa si hoy día los pillan con unas macetas de marihuana en la casa, en el patio de la casa? Una cantidad, no digamos una, pero si los pillan la ley, la famosa o temida ley 20.000. Que toman preso, ¿no? Que toman preso, pues en el fondo si plantas cultivan o cosechas sin autorización, sin autorización, te pueden multar entre 1.800.000 y 18.000 millones y cárcel. A no ser, a menos que se demuestre, estoy leyendo el apartado, demuestre que la tendencia de la planta es un tratamiento médico. Esa ley como está planteado hoy día... Eso es lo que hay hoy día, lo que existe en Chile. Claro, te deja en manos atadas, te aplican una multa, te pueden llevar... Depende mucho de la descripcionalidad, pero en la práctica, los promotores de esta ley, que básicamente obedece a madres, padres, familias o personas que tienen dolencias crónicas o terminales, se ha usado mucho el tema de los niños con cáncer o con otro tipo de dolencias, quieren que se regule esto. ¿Por qué? Porque resulta que hay... Perdóname, señor, también, es que yo pensé que ya se había regulado algo, ¿no? No, no, no. Lo vamos a dejar súper claro. Este tema tiene que ver solo con el uso terapéutico y medicinal. No estamos hablando del uso que se llama recreacional. Esto es que alguien se pueda fumar un pito en la casa. O sea, no en la casa, en la casa es legal, pero digamos que se pueda fumar al aire libre. Esto tiene que ver con el tratamiento de dolencias. Esto no está regulado en Chile. Existe, si la ley 20.000, una ventana que se desprende del párrafo de cada leer... Dice que acabas de leer. Que te permite, que en teoría te permite que tú tienes una autorización. La ley y la autorización dependen del servicio agrícola, ganadero, el SAG. Y se han creado excepciones sobre la marcha, merced de algunos fallos de la Corte Suprema, que han introducido cambios en la materia desde el año 2014-2015. El caso de un grupo donde estaba un psiquiatra, digamos, donde un juzgado llegó y los condenó por cultivo. La autoridad interpretaron que esto era para tráfico. Y la Corte Suprema anuló estos fallos, lo revirtió y de ahí para adelante se transformó en una conducta consistente en la Corte Suprema, que es lo que destacó el fin de semana el ministro del máximo tribunal, don Lamberto Sisterna. Hace una entrevista a la tercera donde él abogó para que se pueda regular esto. Ahora, lo que pasa es lo siguiente para que nos entendamos bien. La Corte, en teoría, lo que pasa es que a ti te pueden permitir tener las plantas, pero como es un fallo de la Corte Suprema, las personas tienen que pasar por todo el proceso. Entonces, tienen que soportar de que la policía llegue a la casa, si encuentran que las plantas son muchas, no te va a creer, te las va a quitar, Sebastián. Además, acá hay un tema que es la diferencia entre el pito de marihuana, por decirlo así, y la cannabis. Y es bien particular porque resulta, y quizás eso es lo que tuvo a puntas, Mónica Pérez, lo que pasa es que hace un tiempo el ISP, cuando estaba a cargo de Alex Figueroa, que recientemente falleció, autorizó la importación de un medicamento en base a cannabis. Es lo que pasa, que la ley 20.000 penaliza, en el fondo, cualquier cultivo de plantas derivadas de la cannabis. Lo que dicen los que están a favor en el fondo de tratamientos medicinales, que son aceites, son otro tipo de sustancias. Principalmente son aceites y resinas. Claro, lo que dicen es, bueno, en el fondo esto, lo que termina siendo, es que no se puede tener tampoco plantas para poder hacer ese tipo de tratamientos. Por lo tanto, también por ahí hay una presión de decir, bueno, en el fondo, para estos tratamientos medicinales, que en general son bastante reconocidos, en Estados Unidos son bastante populares, por decirlo así. Es que por eso pensé que nosotros ya lo habíamos superado. Claro, es que el punto es que no está superado, porque como explica Sebastián, qué es lo que pasa. La Corte Suprema ya dijo que no te van a penalizar si es que se demuestra que esto es para fines terapéuticos. Pero la práctica, cada persona que haga esto, tiene que pasar por todo el procedimiento. Por todo un calvario. Porque la policía y la fiscalía no lo interpretan así. Claro. Una señora que usa medicinalmente la cannabis, dice que la tomaron presa. Eso es lo que pasa. Y decía ella, me trataron como una delincuente, como una narcotraficante, y yo uso esto de fines medicinales. Ese es el punto, porque en Chile se distribuyen aceites, pero de forma bien informal, bien artesanal, y lo que se busca con este proyecto es regular esto para que a los enfermos no traten como delincuentes. Es un proyecto que está en su segundo trámite continuo en el Congreso. Los proyectos tienen tres trámites constitucionales. Viene a continuar la senda de un proyecto que se había presentado antiguamente, que sí buscaba para todos los usos, que se vio congelado, no avanzó. Entonces los promotores buscaron, no que era amarrado de mano, amarrada, buscando el uso recreacional, sino que se concentraron en el uso medicinal. ¿Y eso tiene agua en la piscina en los dos lados? Esto es lo más curioso, porque fíjense lo siguiente. El proyecto, así como está redactado, bien breve, se refiere, y voy a volver a repetir, y para los que llegaron tarde, es uso terapéutico medicinal. Es bien específico en términos de que no va a permitir el consumo de la cannabis en su forma habitual, combustión, fumarse un pito en la calle, digamos. La ley lo único que te permite hoy día fumarte en la casa, digamos. Y fíjense que este proyecto hoy día pasó su premio de filtro en la Cámara de Diputados. Se votó en la Cámara en mayo, para sorpresa de... Esto no es un tema que alinee la gente izquierda versus derecha, porque es bien sorprendente, junto con el apoyo de 121 diputados de ambos bandos. Yo estuve ahí revisando, bueno, aparte de hablar con harta gente, de revisar los diarios de sesión en la Cámara de Diputados, yo nos encontraba con sorpresa, porque, por ejemplo, uno se iba a la votación que hubo en la Cámara, la cantidad de votos, por ejemplo, ya probablemente no sea sorpresa para algunos que diputados Udi como Jaime Belolio lo apoyen, ¿no es cierto? Ya. Pero, por ejemplo, estaba Cristian Moreira, que es el hermano menor de Iván Moreira, que no digamos que le pito me el puresismo galopante, y claro, y él citaba casos de personas que conocía, que se trataban con esto, que hablaba de un niño que antes estaba en silla de ruedas, que vivía a Camina. Yo creo que... Ignacio Rutia, Mónica. Ignacio Rutia, votó a favor de los audicionantes de la Canaria. Udi, aquí el que trató de detenidos aparecidos de... No, no, estoy acá canonizando ni mucho menos, pero el que nos trató de entrevistas con Aguinaldo, dijo, hace seis meses estaba completamente en contra de un proyecto, pero cambié por una razón muy sencilla. Estoy citando las palabras de intervención del diputado Ruto de la Sala. Me encontré con un amigo en Linares que no veía hace mucho año y me contó que estaba con una enfermedad terminal y que los dolores lo único que lo acalmaba era esto. Así que, bueno, también lo hizo con la prevención de que se regula el autocultivo. Mario Bebord, presidente de la Nación Nacional. Está a favor. Yo fui policía, trabajé en cárcel, en gendarmería, también fui subsecretario de investigaciones y no creo que la cannabis sea la puerta de entrada a las drogas duras. Palabra de Mario Bebord. ¡Guau! Y en esa votación, fíjense, hubo, como les decía, 121 votos a favor, muy poco en contra. Las abstenciones, chachachán, las abstenciones, ¿saben por cuenta de quién corrieron? Perdón, los rechazos, los seis que rechazaron. Bueno, eso es lo curioso. El apoyo es transversal de ambos bloques, pero solamente rechazo el mundo de la derecha. Los seis diputados que rechazaron fueron tres diputados de Renovación y tres de la UBI. Y los dos de Renovación, ¿saben quiénes son, no? Eduardo Durán, Leonida Romero y Camila Flores, la misma periodista. La bancada como Angélica de Renovación. Mira. Entonces, es un tema que tiene apoyo. Lo que pasa es que te voy a decir que yo creo que la evidencia médica de los beneficios de usar este tipo de tratamientos es tan grande que hace que esto ya no sea un tema del progresismo, propiamente tal, ¿o no? Está todavía en disputa eso, porque si bien es muy cierto lo que tú dices, cuando esto se lleva a la discusión, a un poco a los extremos, de ambos bandos siempre te van a defender con furia a sus argumentos, si aquellos que son detectores de esto insisten de que no hay estudios concluyentes, no hay estudios concluyentes, un buen botón de muestras fue lo que ocurrió ayer en la Comisión de Salud del Senado, donde se están escuchando a expertos, a distintos grupos de opinión. Esto no se vota todavía, no se va a votar en el Senado, en la sala, después del receso veraniego, pero insisto, la sesión de ayer fue muy decidora. ¿Por qué? Porque, claro, hay mucha gente que dice que tiene efectos bastante probados. El mismo ministro de la Corte Suprema, Lamberto Cisterna, fue a exponer ayer, después de su entrevista, y puso un punto, dijo, las personas que consumen cannabis por terapia ven perjudicadas a su producción de inocencia. Y aquí se están pidiendo que haya médicos que resguarden, pero a cartón seguido tenían también a la gente de la Sociedad Chiriana de Pediatría. Llegó un médico, el doctor Humberto Soriano, que por lo que entiendo es visto como un aliado por el gobierno en esto, y empieza a decir que los preparados artesinales dañan más que beneficien. Recordó el caso de la talidomida, que es un mecanismo que provocó bastante polémica en la década de los 60, producido por laboratorios alemanes. En su momento ese medicamento se comercializó como una especie de anestésico para los dolores del parto, pero después resultó que provocó... Provocaba una serie de problemas en los fetos, sí. Entonces, claro, el doctor Soriano, que es detractor de este proyecto, llegó y dijo, bueno, también se dijo lo mismo de esto, hubo estudios, los médicos no nos equivocamos, etcétera, etcétera. Y después hubo un organismo que se llama Mamá Cultiva, que son madres que tienen hijos muy enfermos, y también fue todo muy dramático, muy intenso. Entonces, es un debate que es cierto, ha ganado terreno en la medida de que solo se enfoque para el punto de vista medicinal, pero hay resistencia. En la Comisión de Salud ya expresaron su malestar. Usted va a tener pronto a la Presidenta de la UDI, por otros temas probablemente, pero ella está en la Comisión de Salud y se opone a esto. Claro que también, no estoy hablando de la Presidenta de la UDI acá, también de otros parlamentarios que uno lo escucha y se da cuenta que están hablando de otros proyectos, nada que verá, o que no entienden mucho, como uno que no voy a nombrar y que decía, bueno, pero me parece muy incongruente que haya parlamentarios que estén en contra del tabaco y estén a favor de esto. No, que al final es el temor. El temor es que en el fondo estás legalizando algo, legalices todo, y ahí está más bien la discusión. Pero el proyecto hasta ahora como está es bien específico en que no se va a permitir la combustión de la marihuana, raya para la suma y... Se va a usar de otras maneras, como aceite, como cápsulas. Claro, claro, claro. O sea, en el fondo te van a permitir el cultivo, lo que apuntan con esto, es que solamente te permitan tener la autorización para cultivar y producir, siempre y cuando sea para esto y con receta médica. Ahora, el punto este de que si tiene piso, no tiene piso, sí, pero, y con esto termino, el gobierno acá está variando su óptica frente a esto. Porque el gobierno, cuando se aprobó esto de la Cámara, estaban con otros temas, esto fue en mayo, el gobierno del presidente Piñera. No, 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 no. Pasó colado. Yo llamé ayer al gobierno y me dijeron, bueno, en realidad esto pasó un poco colado. Fue la subsecretaria de Salud Pública a la Comisión a exponer, están ahí, contarse la acta, y dice, el gobierno estaría de acuerdo siempre y cuando una serie de argumentos. Y me puse llamada por teléfono después de esta sesión en la Cámara, en el Senado, porque fueron asesores del Ministerio de Salud a la Comisión que se quedaron calladitos, y el gobierno ahora me dicen que quieren colocarse en contra. Yo hago la advertencia que esta información la pedí a las exprés, me dijeron, remítase al Ministerio de Salud y al Ministerio de Salud, no de las exprés, me dicen, el gobierno está en contra de esto. Ya el agente del CENDA, que es el organismo que reemplaza al CONACE, tienen ahí a un director que se llama Carlos Charme, que en el gobierno anterior de Piñera fue jefe de gabinete de Cristóbal Lira, y él ya ha dicho acá, esto es muy claro, nosotros no vamos a probar la marihuana, tiene una postura muy dura. Y lo que dicen el gobierno es que están buscando que este proyecto no salga como está, se van a oponer a esto, van a intentar sacar una batería de argumentos muy parecidos a las excepciones de pediatría, y que el gobierno a lo más estaría dispuesto, palabras del Ministerio de Salud, a proveer a los enfermos de medicamentos que en última instancia ayuden a padecer el dolor, pero al teléfono, insisto, se declaran en contra del autocultivo. Ya. Entonces, esto pese al apoyo tan versal podría tener un episodio de tensión a la vuelta de las vacaciones, es un tema que algunos califican de valor y con light, comparado con el aborto y el divorcio. Yo la verdad que, mirando un poco la intensidad del debate y el dramatismo en algunos casos, no creo que sea tan light, porque hay otros medicamentos que son bastante caros. Bastante caros y tienen mucho efecto secundario, ese es el tema también, son mucho más dañinos, más químicos y más cosas que son peores para el saludo. Queda todavía por delante. Ya, entonces, vamos a estar muy pendientes a ver cómo avanzamos con la despenalización de la marihuana para uso terapéutico, que ese es un debate que tú dices que vuelve en marzo. Sí, va a seguir. Muy bien, gracias Sebastián Minay, vamos con Sebastián Rivas, y está el adelanto de la carrera presidencial en Estados Unidos. Es que no es adelanto, es la lógica de las elecciones. Ya pasó el mister, y ahora nos ponemos a enfocarnos. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que en un año y un mes más, en febrero de 2020, el 3 de febrero de 2020, está programada ya la primera primaria de Estados Unidos. ¿Cuándo, perdón? 3 de febrero de 2020. Pondemos el tío de la fecha. Que son los caucus de Iowa, probablemente ahí, Mónica Pérez, seguramente alguna vez estuviste en alguno de los caucus. Sí, estuve en esos caucus. Que son el que dan el puntapié inicial a la carrera, pero que también son, en el fondo, donde los candidatos se van a jugar casi todas sus alternativas porque tienen un año para recorrerlos. De hecho, Iowa es un lugar donde los candidatos empiezan a ir. ¿Qué es lo que pasa? Que con esa proximidad, ya los candidatos del Partido Demócrata, las figuras que se quieren posicionar, han estado en los últimos días tomando lugar, diciendo, bueno, yo quiero ser o yo voy a decir que quiero ser durante el próximo tiempo. El calendario se empieza a acotar porque en junio empiezan los debates. Ya. Y está la expectativa de que no hay un favorito prohibitivo en este momento y cualquier candidato tiene una opción razonable de desafiar a Donald Trump. A ver, con los índices de aprobación de Donald Trump es un momento donde es muy atractivo ser candidato porque el candidato naturalmente, la primera alternativa o el primer elemento que tiene es decir, yo no soy Trump. Claro. Por lo tanto, la barrera que hay que pasar más bien es la elección interna. ¿Y cuáles son los candidatos que se perfilan? Se perfila, a ver, número uno, Joe Biden. Ya. Vicepresidente de Barack Obama es un hombre que tiene una trayectoria política asociada más bien al centro de la clase política estadounidense que él ha dicho que... Joe Biden es bastante particular porque es bastante extrovertido y él ha marcado que él no cree que haya en este momento alguien más capacitado en Estados Unidos para ser presidente que él. Lo cual también te dice dos cosas, digamos. Una cosa es que... ¿Perdón, eso lo dijo él? Eso lo dijo él. Está lanzadísimo. Me encanta la gente que se muere a sí misma. Se activó en redes sociales así. No, lo dijo él y tiene cierta razón por la experiencia que tiene en la Casa Blanca. No hay nadie mejor que yo para ser presidente de Estados Unidos. Nadie más preparado en este momento que yo y porque además en el fondo lo que Joe Biden quiere levantar en este punto es que incluso algunos han hablado como una especie de gobierno de transición para recuperar todo el daño que ha hecho Trump digamos a... Joe Biden el gran problema que tiene es la edad. Tiene 73, 74 años. Uy, quiero me ir a escuchar los dos de 74. Bueno, y el punto es que el tema de salud en las campañas estadounidenses es muy importante incluso hay algunos que dicen bueno, Joe Biden podría correr un periodo no dos. Porque son una moradora de caras. Pero es quien además aparece en las encuestas encumbrado. Después tenemos a Bernie Sanders que fue el... Sí, el incandible. Claro, que es el candidato que le hizo la pelea a Hillary Clinton y que tiene una base bastante respetable en general en todas las encuestas internas de las primarias demócratas marcas y que es considerado entre Estados Unidos como bien radical de izquierda. ¿Pregunta, profesor? La ola anti-Trump habrá fortalecido la arca electoral de Bernie Sanders mientras más enojado e indignado están con Trump o no tienen aquí una cosa con la otra. Sí, en cierto punto sí tiene suficiente espacio para poder hacer una carrera pero hay un punto Bernie Sanders no es muy querido dentro del Partido Demócrata es un outsider y de hecho muchas figuras del establishment del Partido Demócrata lo culpan de la elección de Trump por haber hecho una campaña contra Hillary Clinton que era su adversario tan agresiva que le terminó dando argumentos a Trump y terminó desvilitando la figura de Clinton de cara a la elección de la primera. Y porque Bernie Sanders decía unas cosas que son muy radicales en términos de izquierda para la que es la mayoría. ¿no están dispuestos a defenderlo después del candidato que pasa? A ver, a mí me tocó estar en New Hampshire en días consecutivos en rallies de Trump y de Bernie Sanders y había elementos y aquí que me cuelguen pero yo lo vi exactamente iguales. Por ejemplo China la postura que tenían sobre China era exactamente igual casi palabra por palabra y que en el fondo China estaba ganando la carrera y que no podía hacer que Estados Unidos estuviera en una desventaja competitiva era exactamente igual. Y había similitudes eso no es un engaño. Y hay figuras periféricas estos dos son los principales pero que en un año pueden tomar tracción. Por ejemplo Estos dices tú que son las dos y Michelo Obama no corren. Michelo Obama ha dicho que no va a participar Hillary Clinton ha dicho que no va a participar la que dijo que va a participar es Elizabeth Warren senadora por Massachusetts que es una de las figuras progresistas y que de alguna forma si ella no logra ganar a lo menos va a ser un tapón para Bernie Sanders en caso de que llegue a las primarias porque compiten por el mismo electorado. ¿La actual líder demócrata en el Congreso? Nancy Pelosi no, Nancy Pelosi lo de ella es más bien liderar liderar la Cámara Baja digamos no se ha mencionado como candidata presidencial si hay un candidato que se llama Beto O'Rourke que es fue hizo una muy buena elección senatorial en Texas perdió pero los demócratas siempre pierden en Texas la novedad fue que perdió por menos de cuatro puntos contra Ted Cruz y tiene un mensaje algunos dicen que es el Obama de 2020 pero yo que tenía quedado muy desinflado a raíz de ese fracaso al contrario en las últimas encuestas Mónica Pérez en Iowa él aparece en tercer lugar y aparece en tercer lugar a una cierta distancia de Joe Biden y de o sea una distancia alcanzable tiene entre 10 y 15 puntos depende de la encuesta que tú mires ahora ¿cuál es el tema? que ahora se empiezan a posicionar estas figuras vamos a empezar a ver cada vez más en los medios las declaraciones de intenciones se prevé que el campo demócrata más allá de estas figuras que nosotros mencionamos sea muy poblado hay que acordarse que para las elecciones pasadas hubo en algún minuto 18 candidatos del partido republicano claro algo así va a ocurrir probablemente no en los dos dígitos va a pasar y lo interesante es cómo esto puede empezar a afectar a Trump o no porque van a tener que tomar definiciones en temas uno de ellos por ejemplo si procede o no a hacerle un juicio político a Trump algo que hoy día tienen los votos para hacerlo porque desde el 3 de enero los demócratas controlan la cámara de representantes pero que la duda es si políticamente es viable no hacerlo va a ser una de las definiciones que van a tener que tomar los candidatos con respecto a este año que se viene bastante agitado Mónica Pérez es la política estadounidense muy bien entonces a ponerle ficha y atención a la legalización del uso medicinal de la marihuana en nuestro país y a estos candidatos que nos ha traído en adelanto Sebastián Rivas Joe Biden Bernie Sanders y ahí algunas mujeres dando vuelta otros candidatos que todavía no se deciden mucho pero que sin duda que van a empezar a salir tú vas por Biden Mónica parece me quedo claro no o sea estoy entre Beto Rourke que sería como el jovencito nuevo de la película y Joe Biden y si saliera Michelle Michelle obviamente es que él como dice es fantástico es lo mismo que diga que no si al final se dice anda lo mismo que diga que no y si al final sí pues como que todo estas son las candidatas que van a salir ahí a último minuto ya nos vamos a ir a la pausa muchas gracias a nuestros queridos infiltrados Sebastián Minay y Sebastián Rivas y nos vamos a ir a la pausa y volvemos con nuestro entrevistado de hoy les quiero comentar que antes de irnos que cuando piensas el lujo difícilmente pensarías en un pedazo de acero no imaginarías todas las horas de trabajo dedicadas a transformarlo en una carrocería de un automóvil pero cuando conoces el diseño exterior del Mazda 6 empiezas a descubrir que el lujo está en los detalles Mazda 6 cada detalle un lujo descúbrelo en Mazda.cl respalda y garantiza DERCO pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy cuando piensas en lujo difícilmente pensarías en un pedazo de acero no imaginarías todas las horas de trabajo dedicadas a transformarlo en la carrocería de un automóvil jamás repararías en que un hombre ha dedicado su vida a encontrar la perfección de sus líneas pero cuando conoces el diseño exterior del Mazda 6 empiezas a descubrir que el lujo está en los detalles Mazda 6 cada detalle un lujo Mazda respalda y garantiza DERCO reserva lista y las maletas listas mover las inversiones a soluciones activas de Banchile Inversiones listo disfruta este verano mientras tus inversiones se siguen administrando activamente monitorealas cuando y donde quieras a través de la aplicación Mi Inversión Banchile Inversiones soluciones digitales para optimizar tu tiempo producto ofrecido por Banchile Administradora General de Fondos S.A. infórmese de las características esenciales de su inversión las que se encuentran contenidas en su reglamento interno frente a la reforma a las pensiones si es otro el que maneja mi cotización extra y no mi AFP tendré que pagar doble comisión porque la reforma habla de mi ahorro soy parte y me informo Asociación de AFPs de Chile Son las siete de la mañana con cuarenta y seis minutos estamos a la espera de nuestra entrevista hoy día con Jacqueline Van Dysselberger senadora y presidenta de la UDI porque ahí queremos conversar con ella en relación a esta ofensiva de la oposición que se ha reactivado en relación a el ministro del interior Andrés Chadwick por su responsabilidad política en la muerte de Camilo Catrillanca recordemos que hace pocos días se filtra una nueva declaración del general Mauro Vitoriano ex jefe de la zona Araucanía de control de orden público donde le asegura él en su declaración judicial que le dijo al ministro del interior Andrés Chadwick que tanto Camilo Catrillanca como el adolescente que lo acompañaba estaban desarmados en el momento del operativo que le costó la vida a este comunero Mapuche que le había informado a él respecto de que había habido disparos por parte de carabineros y que los ocupantes del tractor no llevaban armas información que nuevamente vuelve a remecer la situación política del ministro del interior Andrés Chadwick una situación que una precariedad en términos de su posibilidad en el cargo que había solventada a raíz de una interpelación que se le hizo de la diputada Nullado fue bien evaluada en cuanto a las respuestas que entregó en esa interpelación el ministro del interior que luego también se descomprime esta situación cuando se saca en primera instancia al intendente de la Araucanía Luis Mayor y finalmente también la dirección general de carabineros a Hermes Soto todo eso parecía de alguna manera lograr a Andrés Chadwick de salir del gabinete pero ahora a raíz de estos nuevos antecedentes entonces se vuelve a rearmar al interior de la oposición la posibilidad de presentar nuevamente una o reaparece más bien la opción de la oposición constitucional en contra de él de hecho ayer el timonel de la democracia cristiana fue a Chaín emitió un comunicado cuestionando entonces la posibilidad de que este del ministro continúe al interior del gabinete tenemos ya a Jacqueline Mandisselberger a quien saludamos senadora como está muy buenos días hola que tal buenos días que le parece a usted entonces esta ofensiva nueva ofensiva o esta reactivación más bien de la ofensiva y la opción de una cuestión constitucional en contra del jefe del gabinete me parece francamente un aprovechamiento político es decir acá no hay absolutamente nada nuevo el ministro nunca ha dicho algo distinto a lo que ha planteado siempre que nunca planteó que Catillanca haya armado jamás yo desafío que lo que digan una declaración en que planteó eso jamás y lo que sí dijo y si es para las partes policiales ya es que y efectivamente eso fue parte de todo el enredo que había en carabineros en ese minuto sobre todo con las declaraciones que posteriormente se dijo que esto se va en un escenario de un intercambio de disparo de disparo de disparo de disparo supieron supieron de un inicio que eso no había sido así independiente de que le hayan mentido o no y la explicación del ministro Chaguit esto de que habían interferencias telefónicas y que no escucho bien no sé es como raro sí pero lo que pasa es que si uno leía ayer la declaración que salió en la prensa online ya la declaración que salía del coronel general no sé del general él decía que efectivamente esto se había dado en un intercambio de balas que habían disparos por los lados cosa que efectivamente después se demostró que no era cierta no claro pero es lo mismo que se lo han tenido siempre es que en el sentido de decir de que el gobierno ha dicho siempre que a ellos le mintieron y que por eso ellos dijeron esto pero al parecer aquí no le habrían mentido de acuerdo a lo que dice Mauro Vitoriano ese es el punto el general Vitoriano dijo que efectivamente él no recuerdo exactamente las palabras pero que Padrillanca no había armado y que esto se había dado en un intercambio en un intercambio de balas ya cosa que es lo mismo que es como Chávez es lo que yo escuché en el primer comité político entonces no hay nada el gobierno y particularmente el ministro nunca dijo que Catrillanca haya armado no efectivamente saliendo un poco de los hechos y de la de la cosa más concreta de este caso en términos políticos ¿por qué cree usted de que se hay una o considera usted que hay una fijación de la oposición en el ministro Chadwick y que qué importancia cuál es la importancia de su figura al interior de este gobierno parece ser que es fundamental porque están todos muy concentrados en él yo creo que evidentemente el ministro del interior es el jefe de los ministros es decir el ministro más importante uno dos porque yo creo que es una cosa que los une a ellos como oposición es decir cuando vemos una oposición que está dispersa absolutamente desgranada que se pelean porque tienen posiciones distintas en temas que son fundamentales y que por lo tanto no logran tener un relato común estos son temas que los unen entonces por eso es que vemos nosotros cada cierto tiempo que logran buscar temas de crisis en donde tienen una posición común para poder hacer un frente en contra del ejecutivo que lamentablemente no tiene mayoría ni en la Cámara ni en el Senado entonces frente a eso además logra sacar la agenda tuvimos una súper buena noticia ayer que es el IMASEC que permite tener un crecimiento que da certeza de que vamos a tener un buen crecimiento económico y que por lo tanto va a haber una mucho mejor situación que la que teníamos en el gobierno interior pero eso con esto en donde los bardos se disparan en contra del ministro del interior pasa a un segundo programa entonces efectivamente logran generar la atención mediática en algo que por lo demás no tiene ni un sustento es decir yo de verdad desafío a los partidos de la oposición a que digan una contradicción porque acá nunca se ha dicho que Tachillanca iba armado nunca y que se dijo de que esto se dio en un intercambio en un ambiente en donde había un intercambio de bala que posteriormente se demostró que no era cierto porque ni siquiera había un casquillo de otro que no fuera del carabinero y si ahí se demostró que efectivamente eso era parte de todas las cosas que se dijeron que no eran ciertas lo que pasa es que yo iba más bien al hecho de que yo creo que la oposición percibe que el gobierno ha hecho todo lo posible y todo su alcance para defender al ministro del interior incluyendo el sacar rápidamente al intendente rápidamente a un comandante en jefe del ejército perdón del carabinero que diga un director general de carabinero todo para defender al ministro del interior como que ese es el núcleo más importante como si no hubiera nadie capaz de reemplazar al ministro del interior en esta administración el ministro del interior es un ministro de audiencia por lo tanto yo nosotros creemos que además creemos que lo ha hecho que tiene habilidades para poder hacerlo muy bien de hecho en el gobierno anterior de Sebastián Piñera hubo un antes y un después concentrada porque no solo es una persona incoligente y con un montón de habilidades sino que además tiene experiencia política y creo que efectivamente cumple súper bien su rol ahora cualquier gobierno que tiene un buen ministro del interior lo defiende sobre todo frente a acusaciones injustas a mí me parece que ceder ante una oposición lo que busca es hacer daño mediante la creación de un conflicto artificial me parece que no corresponde ya y los votos no están por ninguna parte no es cierto usted no ve ninguna amenaza concreta en esto o si yo espero que a mí me parece que probablemente la cámara no lo sé porque hay parlamentarios que no tienen ningún tipo de rigor intelectual pero yo espero que en el senado si se supone que una acusación constitucional no es una interpelación una interpelación es cuando uno lleva a un ministro a verle cuenta eso ya ocurrió eso ya ocurrió acá se supone que tiene que haber en una acusación constitucional tiene que haber una falta y yo pregunto cuál es ella si acá no ha habido si no hay no hay un cambio en lo que ha dicho lo que sí él dijo cuando yo no sé en qué más le habrán preguntado pero pero yo he estado en Temuco he estado incluso en la carretera Norte Sur uno se le pierde los negros no sería raro que hubiera planteado y eso la verdad es que esa parte no la escuché bien pero es parte de lo que tiene que haber pasado yo no tengo duda de eso pero eso no altera lo sustancial que no hay ninguna contradicción entre lo que se dijo dijo el ministro en un primer minuto a lo que dijo ahora ok pero si supongamos que avanza esto como usted dice por falta de rigor intelectual rigor intelectual calificativo fuerte o no rigor intelectual entre los diputados es descriptiva avanza la acusación constitucional ahí por esta materia y empieza de nuevo a haber un flanco abierto para el gobierno nuevamente a raíz del caso Catrillanca y vuelve a tambalear y como usted dice se vuelven a esconder los logros económicos y tal no a lo mejor sería el momento de entonces si bien no irse por una acusación constitucional pero si hacer un recambio de gabinete es que sabes lo que pasa que a mi me parece que ceder a la izquierda mediante conflictos que son absolutamente artificiales y que no tienen ningún sustento es ponerse de rodillas delante de ellos acá está bien yo creo que uno tiene que ver pero acá esta acusación es absolutamente fabricada es decir no hay nada es decir ah si lo quieren interpretar diga por qué había interferencia ya está bien podrá ser pero una acusación constitucional es transformar una herramienta de la institucionalidad que tiene un fin en una herramienta política que se va a desvalorizar yo creo que que yo creo que las acusaciones constitucionales son necesarias y de repente pueden haber autoridades que ameriten eso y tendrán la posibilidad de defenderse pero tiene que haber algo de sustrato eso es una herramienta legal no es una acusación política bueno y después de sus palabras entonces Jacqueline Van Rysselberger que la UDI va a estar hasta el final con el ministro y lo va a defender a como de lugar nosotros creemos que acá no hay nada creo que esto es un de verdad desprestigia la oposición acá no ha habido ni un cambio en la declaración del ministro antes y ahora y por lo tanto amenazar con una acusación constitucional creo que lo que hace es hablar es hablar mal de la oposición porque yo entiendo nosotros hemos sido oposición casi toda nuestra vida pero uno tiene que usar bien las herramientas porque si no es como la autoridad se desgasta muy bien muchas gracias a la senadora Jacqueline Van Rysselberger presidenta también de la UDI por haber conversado esta mañana con nosotros en relación a esta posibilidad que se vuelve a abrir en relación a una acusación constitucional en contra del ministro del interior Andrés Chawi muchas gracias muy buenos días buenos días esta entrevista como todos nuestros contenidos quedan disponibles en duna.cl para que usted los pueda escuchar cuando quiera y desde donde esté porque hay muchos que ya no están escuchando desde la playa a lo mejor en otros horarios uno lo puede escuchar a la hora que sea sin necesidad tampoco ya levantarse tan temprano a continuación las noticias con Josefina Estabracopoulos y después hablemos en off con Nicolás Vergara y Matías del Río nosotros nos vemos mañana que tenga una excelente jornada muy buenos días con Nicolás y Matías del Río y Matías del Río y Matías del Río